Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Bugatti Chiron Skyview y como dice el título de esta noticia ahora con techo panorámico para dejarse ver sin ser visto bueno, el exclusivo modelo Chiron estrena un techo panorámico laminado que permite disfrutar aún más de los habitáculos del auto más exclusivo del mercado y ahora vamos a hablar de él bueno, Bugatti ya tiene disponible una opción para el Chiron aunque cueste desde 2.400.000 euros, algo así como 200 millones de euros acá en Chile aún se puede completar con extras como este, un techo solar y panorámico formado por dos paneles de vidrio fijos mide más de 65 centímetros largo y por 44 de ancho y está situado sobre los asientos tanto del conductor como del pasajero bueno, estos paneles tienen una estructura laminada de nuevo desarrollo formada por un vidrio delgado y cuatro capas intermedias esta estructura asegura un buen aislamiento fundamental dadas las prestaciones del modelo Chiron y la rumorosidad que proporciona el motor de gasolina turbo VW o sea, W16, eso quiere decir y mediante las mismas capas además de mejorar la rigidez del techo se consigue otras cualidades como son la reducción del ruido aerodinámico y también se filtran las radiaciones solares para garantizar el máximo confort térmico en el habitáculo además el vidrio está tintado para evitar los efectos de deslumbramiento y proteger la privacidad de los ocupantes y bueno, en comparación con el Chiron con techo estándar el Chiron Skyview ofrece 2,7 centímetros adicionales de espacio para la cabeza tanto del chofer como del mismo pasajero y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao